¡Suscríbete! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! ¡Suscríbete! ¿Dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 And nobody trust me I'll be in the outer sky Bad dreams I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now Why? Oh, cause she's dead Yeah ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!